¿Qué tal? Buenas tardes Diego, ¿come on GASHIDO? Que tal estáis, como estas? ¿Bien cual? Pues vamos a presentar a los animales que participan con nosotros en esta actividad. Y vamos con el primero, let's break! Coco! A su lado está la pequeña del líder Que ven! Por el otro lado, un día de estar Y bon! Nuestra super estrella de Superstar, Lisa! Y el Camacho, big name! Oye, pero que pasa tanto? What's up el mundo? Ah, que les gusta los aplausos! Mándoles aplausos! Y un besito a ti! Y ahora vamos con estas palmas! Gracias por aquí! Vamos a ver la agilidad de continuación de los animales Con un ejercicio muy sencillo de los niños! Vamos a ver el ritmo! Ahí está todo! Ahí está todo! ¿Veis? Allá se ha pasado el ritmo! Pero este está mostrado el ritmo! Tres! A partir del ritmo! 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 ¿Veis? A partir del ritmo! ¿Ita? ¿No? ¿Eta? ¿Veis? 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 ¡Gracias!